La cicloturista Gran Canaria Bike Week es la fiesta del ciclismo en la isla desde hace 30 años. Una semana intensa dedicada a los amantes de la bicicleta que se dan cita para disfrutar y descubrir sus paisajes y rincones de incomparable belleza. Es una semana especial y es un evento especial, es especial porque nació aquí hace 30 años y volver a donde se inició esta gran prueba y donde se vio que era el inicio del cicloturismo, pues entonces estamos muy contentos, estamos muy contentos de que San Bartolomé de Tirajana vuelva a tener a esta gran cicloturista. La perspectiva turística significa que Gran Canaria esté en el mapa del mundo como un destino turístico referente para el cicloturismo, no solo para los que compiten sino también para los que entrenan y sobre todo los que participan en una prueba como esta. Más de 500 kilómetros distribuidos en 7 etapas y 10.000 metros de desnivel acumulado pusieron a prueba a los más de 800 participantes. El primer día empezó de una forma inmejorable con 97 kilómetros saliendo desde el emblemático Faro de Maspalomas, centro de operaciones permanente durante la semana y llegada en el municipio de Artenara. El pelotón circulará desde el Faro de Maspalomas ascendiendo hasta Artenara en prácticamente 100 kilómetros, casi 3.000 metros de desnivel en ascensión, una prueba con pocos años pero ya mítica en el calendario europeo porque vienen de diversas regiones de España pero también de multitud de nacionalidades de Europa a competir, a salir hoy. La verdad que la Titanic es una etapa muy dura, preciosa, preciosa, igual es de lo más bonito que haya ocurrido en mi vida. El terreno, la isla que tenéis es una maravilla, la organización es de 10, de 11, es impresionante, las carreteras cortadas para que podamos estar seguros, motos por delante y por detrás, la Guardia Civil, enhorabuena por su labor de todo el día. 246 ciclistas afrontaron este reto que contó con tres tramos con control de paso bajo la modalidad ciclo deportiva donde David García del Tubular Bikes se impuso con un tiempo de 1 hora 54 minutos y 29 segundos. Bueno, pues la verdad que ha sido una jornada muy entretenida, con la licencia de los tramos cronometrados y demás. Muy bonita la zona, la verdad que yo la primera vez que estoy aquí en Gran Canaria, es una zona muy bonita, mucho de nivel y muy bonito, estamos pasando un buen día por aquí. Elena Cerdeña también se hizo con el éxito después de 2.59.04, por delante de Llorena Castrillo del DISA Hospital Perpetuo Socorro Triatlón y de Rocío Morán. La escalada al Pico de las Nieves puso en valor su condición de puerto más duro de Europa, con 30 kilómetros de recorrido y rampas de hasta el 23%. El puerto más duro de Europa, y eso está aquí en Ingenio, nuestro municipio. Era participar hoy en una prueba que triplica este año el número de deportistas, que este año vienen de distintos rincones de Europa, que este año hay campeones de Europa que están hoy aquí en nuestro municipio, para partir en una prueba que queremos que sea un referente en lo que llamamos Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. Una etapa para los especialistas que, por primera vez en la historia de la prueba promovida por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, conectó mar y cumbre partiendo desde la playa ingeniense de El Burrero. Para nosotros es una enorme satisfacción, sobre todo, dar a conocer este gran puerto de montaña y que los ciclistas sepan que aquí tienen una prueba que pueden llevar a cabo sin ningún problema. Un proyecto en el que queremos consolidar el turismo, queremos consolidar el turismo activo, queremos consolidar el deporte, y esto es la mezcla de todos. Deportistas que vienen a disputar un gran reto, porque es un reto subir hasta el Pico de las Nieves. Confiamos en que va a ser un éxito hoy, o el día nos acompaña, estamos en un enclave maravilloso. Van a disfrutar de todo el paisaje y de la geografía Gran Canaria, y seguro, seguro que los que están aquí, a pesar de la dureza, van a repetir el año que viene, porque es un evento que va a seguir creciendo, y seguro, seguro que es uno de los referentes de Gran Canaria y de la Europa del Deporte. Constantín Bartels del Watford Racing Club se llevó el triunfo al sprint después de una hora, 26 minutos y 12 segundos. Tan solo dos segundos más rápido que José Ramón Álvarez, segundo, y 24 respecto a Antonio Enrique Bolaños, que finalizó en tercera posición. A Neven, con 2'24'10", se alzó con la victoria en Fémina, siendo la más rápida en coronar la cima a 1.871 metros de altitud. La agenda se completó con el Grand Tour, tres días rodando por las vertientes este y oeste de la isla, así como por la costa. Hoy comenzamos con una etapa con salida en el Faro Maspalomas y final en Arucas, después de cerca de 90 kilómetros recorridos, ascenderemos también parajes muy bonitos e impresionantes de la zona norte de la isla, como el Barranco de las Goteras, y tras los correspondientes habituallamientos, pues llegaremos a la bonita ciudad de Arucas, con su iglesia al fondo, que nos recibirá con los brazos abiertos, que será el inicio de la etapa de mañana. Esto es una pasada, el tiempo que tenéis aquí y cómo habéis organizado la prueba es una auténtica pasada, ir solos por las carreteras para mí ha sido maravilloso, repetiría una y mil veces. Cualquier acto deportivo que se organiza en este municipio está íntimamente ligado con la Concejalía de Turismo, es por eso que ambas trabajan de manera paralela y conjuntamente para la organización de estos eventos, porque evidentemente el resultado es positivo, porque conocemos que muchos deportistas a posteriores vienen también a visitar el municipio de Arucas. Hoy viernes, una de las etapas más esperadas de esta Gran Canaria Baigui, la etapa que nos lleva desde Arucas al Faro Más Palomas por la vertiente oeste de la isla, la etapa con mayor longitud, 123 kilómetros, vamos a ascender un auténtico rompepiernas que nos llevará casi a subir 3.000 metros de desnivel acumulado para llegar al Faro Más Palomas por la costa sur. Gran Canaria es muy bonito para los psicoturistas y aunque no son psicoturistas, yo creo que hay muchos lugares para disfrutar a los japoneses. En diciembre en Japón, yo creo que este paisaje no podemos imaginarlo. Y sobre todo el compañerismo del ciclismo, hacer bici con un grupo de amigos, intercambiar gente de diferentes nacionalidades y diferentes partes del país y eso que irás a nosotros es compartir una actividad que es el ciclismo de forma de amigos. Y hoy es el día grande, el día en que nos lo vamos a pasar bien, el día en que vamos a practicar cicloturismo del verdadero, paseando por la costa sur de la isla, hasta Tauritos. Y que eso al final es el verdadero cicloturismo, estar con gente que no compite habitualmente, que tiene sus trabajos, viene a andar lo que puede y pues que se junta igual por los que podemos andar más o si hacemos algún título y al final es compañerismo y la verdad que hoy se ha cumplido todos los propósitos, todos. Sin duda merece la pena, nosotros lo hemos pensado mucho y merece mucho la pena. Una pasada, la organización, la isla, el clima, las carreteras. Las carreteras no sabíamos que había estos paisajes y este desnivel es muy bonito y lo tenemos a un paso de la península. Sí, yo creo que el turismo deportivo es algo muy importante para la isla de Gran Canaria en general. Es algo que tenemos que potenciar mucho a todo lo que es naturaleza, deporte, implicación con la naturaleza. Y creo que pues si nos damos la mano, creo que para el futuro podemos hacer mucho para atraer a esa isla ese tipo de turismo. La entrega de premios y distinciones, así como el cóctel en las instalaciones del hotel oficial Sweet San Villas 4 Estrellas Baidunas, puso el broche a esta trigésima edición de la Gran Canaria Baiduic, cita destacada del programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte. San Villas 4 Estrellas Baidunas